Déjame sacarle el pedacito, escúrseme Señor, trágalo para que así Ah, sí, sí, sí ¿Qué ha grabado? Ven, ven Ven, ven Pero están bien gordos esos huellos Ven, ven, ven Póngale aquí la cámara Ven Véntelo ahí Véntelo ahí Parece ahí Antonio Aquí estamos grabando ahora al Señor Antonio que es el hombre que saca las papas y luego los señores obreros la cosechan Muy bien, muy bien Increíble Para abrir Y usted, pero No, no, no Te quiero preguntar una cosa Dígame ¿No se dañan la papa cuando usted le pasa ese hierro tan duro? No señores, eso es un tipo de hecho por lo mecánico que no abre Esto es un sistema cantero y abre el cantero caen a la zanja y no sé Por ejemplo, vea la muestra Sí, déjame ver ¿Y cómo es el nombre suyo? Antonio ¿Cuántos años lleva usted haciendo este trabajo? Más de 40 ¿Y usted trabaja para distintos agricultores? Sí Es distinto ¿Qué le paga a usted? Así mismo ¿Y cómo esos huevos se mantienen tan bonitos, tan gruesos? Esa es mi vida Yo le doy comida Yo le doy comida Yo le doy comida Trabajo los míos también, pero Yo le doy comida a esos animales en mi vida ¿Y usted tiene más aparte de eso? Sí No creo tener siempre la respuesta Pero hoy el domingo ¿Usted está trabajando los domingos también? Es que este es un tipo de carga que hay que hacerlo para el mercado domingo para descargar el lunes Camiones se cargan hoy No se va el mercado hoy Se viaja mañana lunes que es la plaza ¿Y mañana usted está descansando? Mañana sí Muy bien Gracias señor Antonio Gracias a ustedes Vamos a grabar ahora una planta de...